Pensando en ti, doy lo mejor de mí. Desde seguridad y salud en el trabajo del Hospital Susana López de Valencia y los sindicatos, el Programa de Prevención del Riesgo Psicosocial continúa realizando estrategias en pro de la salud mental de nuestros colaboradores, realizando prevención e intervención del cansancio y estrés laboral, promoviendo trabajo en equipo, comunicación asertiva y relaciones interpersonales. En esta oportunidad, con el equipo de UCI Adultos, por su compromiso en tiempos de pandemia, por medio de la campaña Saca tu Niño Interior. Somos más que un hospital.